Amigos televidentes del Estado de Morelos, nos da mucho gusto estar con ustedes hoy sábado, un sábado importante, porque si algo tenemos que decir es que tenemos a un hombre que se ha entregado en cuerpo y alma a su municipio, que ha luchado, que se ha entregado y que ha demostrado el amor, no solamente por la juventud, sino también por los adultos mayores. Lo ha demostrado con más de 3.500 operaciones, la Fundación Ojos de Barro, en el cual han sufrido mucha gente, pero con la gran ayuda del diputado Javier Lezama, esto ha sido un éxito increíble con las cataratas en el cual se ha presentado y los adultos mayores han sanado la mayor parte de ellos. También la cosa que ha cumplido en el deporte. Te doy la bienvenida, Oscar. Muchas gracias, amigos televidentes. Una vez más, yo les he dicho que las manecillas del reloj son implacables. Y hoy tenemos una cita, recuerden, los sábados de 3 a 4 de la tarde, en el canal 6 de Cablemax, este programa, la verdad, es de lujo, Alejandro. Porque bien mencionabas un evento que, la verdad, a mí me conmovió muchísimo, porque darle luz a mucha gente que estaba en tinieblas, eso no tiene precio. La verdad es que yo me quedo con una frase de un señor, yo le digo así con todo respeto, diputado, porque hay que reconocer a la gente que trabaja, hay que reconocer a la gente que a través de un logotipo dice yo sí cumplo, y ha cumplido, caray, de veras que nos da mucho gusto. Primero decirle, diputado, que muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por apoyar al talento musical, gracias, gracias a todos los habitantes también de la colonia Tetelcingo, gracias a la colonia Cuauhtémoc, también hemos visto grandes amigos, y grandes amigos de los medios de comunicación. A través de la televisión le decimos, sean todos ustedes bienvenidos. Javier de Sama, bienvenido, y un aplauso a nuestro diputado, que sí, está cumpliendo desde que empezó, no has dejado de trabajar. Gracias, Musillo, gracias, Oscar, aquí por su programa, por la invitación a este hermoso programa que tienen, porque apoyan al talento, al talento cuautlense, que es lo que necesitamos. Hay mucho talento aquí en Cuauhtémoc, y necesitamos proyectarlo, necesitamos proyectarlo, que la gente sepa el talento que tenemos aquí. Y hoy, pues, nuevamente, estamos aquí cumpliendo en la colonia Tetelcingo, de la colonia Cuauhtémoc, ¿verdad? Pues bueno, hicimos un octagonal, en el cual hoy fue la final, precisamente, y entregamos cuatro uniformes completitos para cuatro equipos de fútbol. Y eso en lo particular a mí me da mucho gusto, porque veo a las familias, veo a los equipos que vienen con las esposas, con los hijos, y están apoyándose realmente en el deporte. Y eso, esa es la idea, esa es la idea, Musillo, que podamos, este, darle a la familia un esparcimiento y que ellos puedan venir y puedan convivir realmente con la familia, que es lo más principal. Nosotros estamos aquí haciendo lo propio, con la invitación, precisamente, del comité de deporte de aquí de la colonia Cuauhtémoc, que les venimos a ayudar aquí en su colonia, venimos a ayudarles por ahí a hacer alguna limpieza, a pintar aquí algunas áreas, a podar algunos árboles. Y venimos también hoy a donarles los cuatro uniformes que les prometimos a los equipos. Y a mí en lo particular me da mucho, mucho, mucho gusto que hayan todos venido a esta convocatoria y que hayan venido a hacer deporte con toda la familia y que nos hayamos pasado una tarde hermosa, una tarde inolvidable, pues, para cada uno de ellos. Que la verdad, hoy estamos en la presencia de un hombre que pareciera que tiene tatuado la palabra trabajo. Él es de Cuauhtémoc, él es cuautlense. Él es de la verdad que, de verdad, amigos, yo veo a un personaje de la política que no es improvisado. Yo veo a un personaje con ambas manos y con la derecha, les digo que él tiene la fuerza y la firmeza para sacar a Cuauhtémoc adelante. Con la mano izquierda, el cariño y la templanza por Cuauhtémoc. Así es que yo los invito a que sigamos a un hombre que, la verdad, sé que va a escribir su nombre con letras de oro para Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, esperemos que así sea, y yo les invito a que le demos un fuerte aplauso. Él está aquí con nosotros y va a estar con nosotros para Cuauhtémoc, de veras. Pues vamos a finalizar para recibir al grupo musical Backer Boys. Y que gracias que estás apoyando también a los músicos, a los cantantes y a los grupos musicales de este sindicato de Cuauhtémoc. Vamos a apoyarlo muy fuerte, Javier, a todos los músicos. Cuenta con todo mi apoyo, Mucinho, que cuenten con todo el apoyo, todo el talento de toda la gente, los artistas que tenemos aquí en Cuauhtémoc, los tenemos que promover, los tenemos. Y yo te felicito a ti, a Oscar, por ese programa tan bonito, porque es lo que necesita Cuauhtémoc también. Necesita un programa que promueva a nuestros artistas y caray, pues ve, todas estas bellezas que están aquí con nosotros, pues qué mejor, verdad, que las conozca la gente. Y que sepan que en Cuauhtémoc sí hay. Para nuestros amigos televidentes, para nuestros amigos Javier Lezama, si usted me permite, muchachas, muchachos, quiero presentarte, Javier, a una niña cuauhtémoc, con una voz privilegiada, y que tengo el gusto de decirte, Javi, aquí en el programa, que vamos a anunciar que va a ser mamá. Va a ser mami, así es que felicidades. Felicidades, muchas felicidades. Una música aquí con todos ustedes. Una bendición de Dios. Así es. Pues Javier, se lo había dicho a mi buen amigo Osvaldo y a Eli, Javi, nos va a apoyar mucho con los músicos de Cuauhtémoc, con los cantantes y con los grupos. Cuando les mencioné a ellos, gustosos estén aquí con nosotros para apoyarte y para darle a nuestra gente de Cuauhtémoc, música de nuestros cuauhtémoc. Así es que vamos a empezar. Brevemente la plática. Quiero agradecerte mucho, Javier Lezama. Estamos realmente gustosos de todo tu apoyo. Así es que... Pues yo les deseo lo mejor. Les deseo siempre, siempre que vayan adelante. Y yo te aseguro, Mousiño, que con ese cariño, con ese amor que tú emprendes las cosas, junto con tu compañero Oscar, van a lograr mucho. Pero sobre todo, independientemente del programa, sobre todo que van a ayudar a mucha gente. Así es. Sí, que van a proyectar a mucha gente. Y vas a ver que de este programa no me queda la menor duda que van a salir artistas, profesionales y que los vamos a proyectar a nivel nacional. Sí, eso no me queda la menor duda. Y muchas felicidades, enhorabuena y mucho éxito. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pues muchas gracias. Un abrazo para el diputado. Que se escuche. A recibir también gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!